En una bicicleta se puede cambiar el mundo. Se puede cambiar tu ciudad, tomada por el humo, el tráfico y las ofensas. Un pedaleo a la vez, construimos una lajuela donde quepamos todos y todas, y no solo los vehículos impulsados por hidrocarburos. Sé parte del Cantón del Futuro y acompañanos con tu familia a la cleteada nocturna, cada tercer sábado del mes a las 6 de la tarde, saliendo de la sede interuniversitaria. ¡Apropiémonos de esta nuestra ciudad!